La Liga Erense de Fútbol tuvo fecha doble. En el Estadio Municipal se jugó la segunda jornada de la Zona B. Molinos Navarro le ganó por 5 a 1 a Unión Ferroviaria de Villars. En el segundo partido, Independiente, rotó 3 a 0 Atlético Marcos Paz. Y cerraron la jornada de Leandro Nelen, Viva Plomer y Argentino B, que igualaron sin goles. En el Estadio de Cruz Lacera se disfrutó la segunda fecha de la Zona A. Bomberos le ganó por 1 a 0 a Genford, Social Instituto. Empataron 2 a 2 y cerraron la jornada San Martín e Italiana, que también igualaron 2 a 2. El sábado comenzó el Campeonato de Fútbol Infantil de la Liga Lovense de Fútbol, con la vuelta del Clásico de General Laceras, que hacía mucho tiempo no se jugaba. En cuarta ganó San Miguel por 1 a 0. En quinta se impuso el Albi por 3 a 0, que también ganó en sexta por 2 a 1. En la séptima igualó 1 a 1 y la octava igualó 0 a 0. El sábado también comenzó el Campeonato de la Federación de Hockey de la Cuenca del Salado. San Miguel fue visitante ante las Hebras de Monte. En séptima empataron 2 a 2. En sexta igualaron 2 a 2. En intermedia ganó San Miguel por 1 a 0. Y en primera también ganaron las Herenses por 2 a 1. El fin de semana inició el Campeonato del Rally Mar y Sierra. Diego Maiz comenzó con todo y venía ganando entre los autos de tracción simple. Pero el distribuidor de su auto lo dejó sin chances. Damián Baldi y Matías Cameron finalizaron segundos en la clase N1, donde también tuvieron una buena participación Ricardo Agüero y Tomás Presta, que terminaron séptimos. El domingo inició el Campeonato de Mayores de la Liga Lovense de Fútbol. San Miguel recibió en el estadio Rodús Albusi a Provincial de Empalme Lobos. En segunda ganó 3 a 1 en reserva y primera cayó por 1 a 0. Se jugaron las finales del Open de Padel organizado por las Heras Padel Tour. En cuarta Joaquín Argani Néz y Brandon Serrano se conservaron campeones. En quinta el título quedó para Jonathan Philippe y Gervasio García. En séptima Ricardo Díaz y Ronald Elías festejaron y en octava llegó el primer título para una mujer en una categoría dominada por hombre. Mariela Goyeneche y Jaime Rodríguez fueron campeones. La tribu se quedó con el título del torneo nacional estímulo que se disputó durante el fin de semana en el campo de pato de General Las Heras. La Copa de Plata se fue para Córdoba. La primera división masculina de softball jugó como local y derrotó a Morón 10 a 2 y a Quilmes por 3 a 1.